Nada, Fernández. Gracias, señora Presidenta. Sin duda es muy importante el acompañamiento. Gracias, señora Presidenta. En el país y también reclamando mejores condiciones laborales, estamos respondiendo con una declaración solicitándole al Congreso de la Nación que quede en exento los trabajadores de la salud impuestos a las ganancias. Creo que también deberíamos estar exigiendo al Gobernador y a los responsables que brinden una solución, no un parche. No queremos llorar la muerte de la salud pública, por lo que exigimos alguna solución de raíz que es importantísima. Importantísima porque eso se ve reflejado en la calidad de la atención y los servicios que muchos profesionales de la salud lo hacen con mucha entrega. Acompaño el proyecto y creo que también debemos hacer alguna tarea interna para optimizar y para poder darle el valor necesario a quienes nos brindan la responsabilidad de custodiar la salud de todos los catamarqueños. Gracias, señora Presidenta.